Ahora que van a escuchar a continuación, los West High Story, traducido en español Amor Sin Parada. Este es de un compositor, de un artista americano, que murió en el siglo XIX, y es de un artista. Pero, esta obra es un musical, y este musical contenido es de que en Nueva York había dos pandillas. Una de las pandillas era de una zona de mucha teoría, pero hay una pareja que son ahí, y esa pandilla, pero de pandillas contrarias. Y una de las protagonistas es María. Entonces, por ahí ustedes van a encontrar un tema de María que es muy colosivo. Lamentablemente, esto termina en tragedia. Lamentablemente, esto termina en la ciudad. Lamentablemente, esto termina en la ciudad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.